hola qué tal cómo anda la gente, cómo anda la comunidad bolacera muy buenas tardes buenas tardes desde españa en el momento estoy grabando este vídeo y un poco más tarde del trabajo así que por eso tengo la luz prendida para que se pueda apreciar mejor la imagen aparte de un ruido de fondo es el ventilador que hoy está apretando el calor de nuevo con el tiempo muy variable tenemos el tiempo bastante alterado hay días que hace frío otro día que hace calor otro día nueve bueno está el tiempo loco tal loco como el mundo aparte tengo un parque una plaza aquí abajo que hay niños gritando y obviamente si se ha roto las ventanas tengo que salir en cuero ya no es la primera vez que he salido en cuero en un directo de walter he salido la parte de arriba sin camiseta bueno al meollo primero muchísimas gracias por el vídeo que publique que publique ayer dos mil y algo visualizaciones tengo hasta ahora no me he fijado muy bien la cantidad exacta porque recién llegó he aprobado ya algunos comentarios a la mañana cuando me mandé para ir a trabajar y el resto perdonen lo voy a mirar cuando termine hacer el vídeo tranquilos les agradezco a todos los que dan sus opiniones ya sea que coincidan con lo que yo digo como si no coinciden también es valido que den sus opiniones siempre con educación y respeto ya no hacia mi persona sino por el resto de la comunidad que no vamos a querer un mal clima ni vamos a permitir que haya gente que reviente este canal que tanto tanto nos costó digo nos costó porque yo solo sin el apoyo de todos ustedes no hay que ningún lado así que tanto nos costó este llegar hasta donde estamos llegando y espero que sigamos este creciendo así que muchísimas gracias a los que han dejado comentarios vuelvo a repetir y bueno los que están viendo este vídeo también les agradezco que lo puedan ver si no lo pueden ver completo en algún momento el fin de semana los ven ya tengo ahí una carpeta el bolazo creen una carpeta que se llama bolazo en opiniones y demás o algo así ya la miran ahí tengo unos vídeos donde salgo yo hablando así que pueden ver tranquilos fin de semana en el momento que te consiguen la oportunidad si tienen ganas obviamente espero que lo miren hasta el final cada vídeo que publico si les gusta el tema y que opinen por supuesto que opinen lo importante es que opinen que den su opinión que le den a like o me gusta como se dice que se suscriban los nuevos que no están suscritos o gente que hay en tiempo que me sigue pero no está suscrita que se anima a suscribirse porque me hace un favor que yo como de esto no vivo por lo menos es la gratitud o la satisfacción de saber la gente que me puede seguir o que le da un me gusta y que activen la campanita le he hecho esa campanita de esta plataforma que es verdad que a veces funciona a veces no funciona yo sigo muchos canales y a veces me avisa y otras veces no inclusive hay veces que le digo que no me avise más y me sigue avisando ya que va por libre el tema de la campanita va por libre pero bueno de todos modos activen la campanita bueno primero voy a tomar un mate el primer mate saluda a todos recién no empiezo tenía ganas de tomar mate bueno hoy voy a hablar más que nada voy a esa referencia de la votadora de las lanchas lica de la armada argentina por suerte ya se han votado ya se están haciendo las pruebas de navegabilidad y ya sale un vídeo de astillero a río santiago si no me equivoco también de la armada argentina hace un par de semanas que todos lo pueden ver por esta plataforma un vídeo cortito que mostraron ahí un poco un expo publicitario vamos y bueno me alegro para los cadetes que se puedan instruir en dichas lanchas creo que es una oportunidad no solamente para reforzar la armada argentina en el sentido de la enseñanza en sí los que comienzan desde abajo porque a veces hablamos de tener barcos de guerra submarinos de tener alfragatas tener de todo y no pensamos a veces en los que recién empiezan que tienen que tener los buques ideales para poder empezar a conocer el mar a conocer la disciplina de lo que es la armada a que los instructores les puedan enseñar porque van a ser los futuros vigías de nuestro mar que están extensos por supuesto así que me alegro por todos los jóvenes cadetes que ingresen que van a poder instruirse en dichas lanchas son dos lanchas si no me equivoco para ciudad de encenada y la otra es ahora río santiago me parece si no me equivoco perdonen pero hablo de memoria no tengo ninguna ningún pronto terminada ni anoto nada porque me gusta hablar de memoria porque así me van quedando las cosas creo que es mejor también manera de aprender porque si estamos seguido anotando al final nos quedan las cosas que no quiero decir y son dos unidades no sé si consideran que son suficientes dejen opiniones al respecto también dejen opiniones si es la posibilidad de dichas lanchas licas de ser ofrecidas por ejemplo armadas o marinas que les vendría muy bien como por ejemplo se me ocurre ahora y ya lo que es comentar en alguna otra oportunidad por ejemplo estoy pensando a bolivia a paraguay y bolivia por el lado tiquicaca que es bastante grande por cierto aunque no tenga salida al mar de momento y el paraguay también este se me ocurrió esos dos países inclusive al gigante de sudamérica brasil porque tiene una flota fluvial bastante importante en el amazona y demás ríos así que si podría ser por ejemplo estos países hermanos este había la posibilidad de poder este ofrecer este producto estas lanchas no si creen que podría dar una salida laboral a la gente de astillo de río santiago he leído por ahí que astillo de río santiago está pensando en hacer buques de ese estilo pero más grandes no sé si es una idea o ya están planificándolo para la gente que muchas veces decía qué tipo de armamento va a llevar o que si va a llevar o si tiene posibilidad de llevar armamento son lanchas de instrucción para cadetes que van equipadas con un aula que se puede convertir en un en una enfermería en casos de prestar este auxilio a la comunidad y el comando doble para obviamente la gente que está al mando de dichas unidades y los cadetes en algún momento pueden tener algún fallo despiste que puedan tomar enseguida el control de dichas de lanchas a mí me parecen lanchas bonitas no sé lo que opinan ustedes si les gusta este si piensan que tendría que tener algún accesorio más este de los que le han visto los pocos que le han visto no sé si va a llevar este algún algún gomón algún bote en la parte de atrás es lo que no sé en principio creo que era creo que era la idea de tener un gomón en la parte de atrás opinan también dejen comentarios por supuesto todo lo que consideran y bueno y eso me alegro mucho de que la armada argentina puede incorporar estas dos lanchas de instrucción para los cadetes felicidades para ellos enhorabuena se ha tardado bastante tiempo verdad pero bueno que ha llegado como se dice a un transporte está por un lado la otra la otra el otro tema que quería hablar un poco de los submarinos de argentina tratando de seguir un poco la parte naval bueno igual voy a tocar el tema un poco por el lado de españa también obviamente pero siempre se habló que la armada argentina andaba buscando unos tres submarinos era la idea que había de incorporar tres submarinos se hablaron de infinidad de submarinos se se hablaban del ruso amor se hablaban de la clase botán que está denominado su marino asesino con el primero de ecosistema y se habló del escorpene se habló también de este otro submarino como se llama el tipo 209 ng que también es de thyssen group no sé si se habló también del 200 214 me parece también ahora mismo no estoy seguro pero no sé si fueron temas que se fueron lanzando ya saben como las redes sociales como funciona todo que van tirando ahí listas y listas y al final no se sabe lo que es oficial lo que no que es un marino consideran ustedes que tendría que tener la armada argentina eso deje en comentarios voy a hacer una encuesta de cuatro submarinos eso sí lo voy a hacer en comunidad de cuatro solamente porque no me permite más y estaría bueno que el youtube en algún momento pusiera hasta hasta 10 o la cantidad que fuera que yo no sé si qué problema hay pero que la gente pudiera sobre todo lo que tienen canales pudieran poner más de cuatro a veces la gente se enoja y dicen ¿por qué no pones un tango? porque no te permite más de cuatro opciones no te da así que voy a poner las cuatro opciones que más por ahí han sonado o más pueden asemejarse a lo que pueda precisar la armada argentina pero si ustedes consideran que hay otro tipo de submarino que le gustan también ahí en comunidad dejen dejen comentarios siempre como repito al principio con educación y con respeto ta 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 ya saben cuáles son mis normas creo que son sencillas y claras y el que no queda bloqueado del canal ya hoy a la mañana bloqueé uno porque ya dejó un comentario que ya era casi para denunciarlo lástima que no hay esa posibilidad de que la plataforma ofrezca si alguien lo insulta gravemente o lo amenaza de poder tener esos datos para ofrecerlo a la policía de cada país y que la policía proceda convenientemente eso también estaría bueno que la plataforma esta tomara medidas en ese sentido no vale solamente con bloquear un canal que molesta o una cuenta de en este caso en este caso en cuenta particular bien como les iba diciendo la encuesta va a ser de cuatro submarinos no lo voy a decir ahora en este en esta grabación lo que sí voy a ofrecer al final de este video mío un compilado de la gente de Navantia del S80 de la serie S80 concretamente del S81 Isaac Peral un submarino que cargó un montón de años se fue un montón de dinero hubo muchísimas críticas pero la cosa es que el submarino ya hizo las pruebas de flotabilidad de inmersión el mes pasado hay videos por ahí pero bueno ya lo voy a poner en el compilado así que lo van a poder apreciar los que no lo vieron y los que lo vieron lo pueden ver todos los videos son de propiedad de Navantia la gente de Navantia gente amiga mía digo amiga en el sentido que se han portado siempre muy bien y me han facilitado muchas cosas me han facilitado videos me han facilitado merchandising como lo que mostré hace un par de videos que voy a hacer un sorteo que ya hice el año pasado tres sorteos y siempre se han portado muy bien y es gente muy educada muy correcta conmigo por lo menos con mi canal se han portado bien así que muchas gracias a la gente de Navantia si alguno que ve este video es trabajador o es allegado le dará la enhorabuena por los trabajos que hacen y bueno voy a ofrecer este video para que ponerle un poco los dientes largos de este submarino que tiene el primero de cuatro que tiene la Armada Española que tiene la va a tener la posibilidad de lanzar misiles Tomahawk o Garpón con sistema AIP navegabilidad en superficie entre 60 y 50 días y en inmersión entre 20 y 30 días es un submarino de que llega más o menos a los 450 metros de profundidad un poco más que más decirlo que puede transportar hasta 8 infantes de marina para hacer operaciones especiales aparte de la tripulación y que es un submarino muy bonito a mí me gusta qué voy a decir no voy a decir qué feo me encanta ya van a ver las imágenes de la fabricación hasta la botadura y las primeras pruebas de las primeras pruebas de de navegabilidad y de inmersión estuvo que ampliarse el muelle para dicho submarino que creo que costó 16 entre 2 y 16 millones la obra de euros por supuesto y bueno para los amigos de Argentina para los españoles ya que vamos a decir estarán contentos me imagino pese a los contratiempos que tienen submarinos ya está el segundo en marcha pero bueno para los argentinos o el resto de amigos de Sudamérica para poner un poco los dientes largos este ojalá pudieran tener este bicho la armada argentina pero eh sería bueno no me quiero imaginar este no es imposible por por lo caro que es este no llega no llega el presupuesto el presupuesto de que tiene por las fuerzas armadas este para un año para para pagarnos submarinos así que bueno este le dejo este video muchísimas gracias si han llegado hasta este punto mmm voy a intentar seguir haciendo videos de estos que parece que les estoy agarrando de gusto si les estoy agarrando de gusto la verdad que si sobre todo porque estoy solo no tengo nadie nadie que me grite por acá ni que ni que pase por atrás ni nada estoy solo en casa este hasta ahora eh así que bueno sacando fin de semana por ahí pero por la semana o algún día que no pueda pero voy a tratar de sacar siempre algunos videos de este tipo hablando de diferentes temas a veces temas más más interesantes otras veces a lo mejor temas que no interesen eh pero bueno en todo caso siempre es bueno que eh ustedes participen porque como yo no me dedico a esto no soy un especialista en defensa ni ando por ahí publicando cosas que después no son ciertas yo digo soy como ustedes soy un simple currante un simple trabajador que le encanta lo que está haciendo eh se lo hace con con todo el afecto que puedan recibirlo cada video y desinteresadamente lo único interés que tengo es que puedan ver los videos que les guste que disfruten que se puedan evadir en mi canal de muchos problemas que hay en la vida que tenemos todos porque yo soy el primero como cualquier ciudadano tengo mis problemas y sin embargo cuando me pongo adelante una cámara o me pongo a hacer un video me pongo a ver este un directo de un canal o un video en otro canal eh la cabeza despeja y de eso se trata de estar en un canal que se sientan a gusto eh que nadie los insulte como a mi no me gusta que insulten mi canal y que no se hable de otra cosa que no sea del mundo de la defensa aquí defensa 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 compartir videos compartir videos y compartir videos eso van a ser lo que va a ser lo que van a obtener de mi persona y de este canal mientras esta plataforma me lo permite así que muchísimas gracias que Dios nos lo enviga cuídense mucho donde estén tengan cuidado por ahí cortense bien y disfruten el día entre amigos y familia que es lo mejor que nos vamos a llevar de este mundo hasta otro video gente chau 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 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video